Bueno, recordemos que la alerta se mantiene específicamente porque tenemos más de 117 kilómetros de frontera entre Norte de Santander y Venezuela y la sospecha de posibles casos pues aumenta en la ciudadanía. Compañeros en Florida Blanca, ustedes tienen más información. Muy bien, Samir, muchas gracias a usted por esta completa información que nos entrega allí desde Norte de Santander, pero pues nosotros seguimos con más información aquí en Oriente Noticias. Hay una información muy importante, sobre todo por el tema de inclusión. La comunidad sorda acude a las universidades en la ciudad de Bucaramanga. Hablamos específicamente de las unidades tecnológicas del departamento. No es ningún impedimento, Marta, para esta población asistir a recibir sus clases y capacitarse. A continuación les presentamos el informe para que ustedes conozcan qué están pasando con esta población. Muy buenas tardes, mucho gusto. Ella es Estefani Duarte, estudiante de gestión de la moda en las unidades tecnológicas de Santander. Utilizaron este mismo vestido como portada en las revistas de moda. Con su vestido de época y por medio de su intérprete le cuenta a sus compañeros de clase las características del vestuario en los años 50. Mostrar como la creatividad, como el reconocimiento de las mujeres de los años pasados. La institución ha venido generando políticas para hacer más fácil la educación de sus estudiantes. En diciembre de 2018, las unidades tecnológicas de Santander adopta la política de educación inclusiva para sujetos de especial protección constitucional y de género. En abril de 2019, conforma el Comité de Educación Inclusiva, el cual está constituido por un equipo de profesionales interdisciplinarios que garantizan el cumplimiento de esta política y de sus derechos. Estas herramientas permiten el desarrollo cognitivo y social de las personas con discapacidad auditiva. Lo que queremos es generar un empoderamiento en nuestros estudiantes y que se pueda superar esas barreras visibles e invisibles. Los intérpretes terminan convirtiéndose en los más íntimos amigos. Llega a ser ese puente comunicador. Uno rompe la barrera comunicativa. Al uno romper esa barrera comunicativa, se abre todo un mundo. Al final, ellas son las más agradecidas. Apoyar a las personas sordas, contratando a los intérpretes es importantísimo para nosotros. Extendemos la invitación a las instituciones universitarias para que puedan permitir que las personas sordas ingresen a estudiarse, lleguen a formar. Y como es de esperarse, se lo manifiestan a la institución. Gracias, UTS.